Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Thinman Power. Hoy tenemos con nosotros a un dietista nutricionista, a Roberto Sánchez del Valle de Nufisa en las redes sociales y yo tengo una duda porque siempre después de comer, ahora con la navidad, con las comilonas y todo esto, pues como me sientan mal necesito algún digestivo y a mí me han dicho que el Gin Tonic va muy bien para esto. Entonces vamos a hablar con él a ver si de verdad esta es una buena opción o si nos están vendiendo la moto un poco con esto de que el Gin Tonic o la copita de anís después de comer va a ser un buen digestivo y que esto es saludable. También hablaremos un poco sobre si es saludable lo típico de una copita de vino a diario o de una lata de cerveza, por ejemplo. Os recomiendo que veáis o escuchéis la entrevista completa porque además de esto tratamos muchos temas más y podéis hacerlo con los enlaces que dejaré en la etiqueta y la descripción. Y sin más preámbulos, dentro vídeo. Vamos a pasar entonces al siguiente mito, que el otro día estuvimos allí en mi trabajo celebrando la despedida de navidad y la verdad que trajeron postres, trajeron una comida bastante ostentosa, yo disfruté bastante. Y después la mayoría de la gente le había sentado mal, pero claro, había anís y había Gin Tonic. Entonces con ese digestivo eso nos lo tomamos todos y a los 10 minutos estábamos como nuevos. ¿Esto es efecto placebo o de verdad es un digestivo, el anís y el Gin Tonic? Lo primero que tenemos que pensar y que por tu ideología me parece, Carlos, no lo tienes muy claro, es que el alcohol al final es un tóxico. Por lo tanto, nosotros estamos metiendo un tóxico en nuestro cuerpo. ¿Cuál es la prioridad de nuestro cuerpo? Pues eliminar ese tóxico. Por lo tanto, no es que no sea digestivo, sino que va a empeorar la digestión de los otros alimentos. Nuestro cuerpo va a centrar toda su fuerza en eliminar un tóxico. Y se va a olvidar de que tenemos alimentos en el estómago y que tenemos que digerir y metabolizar esos alimentos. ¿Por qué el hígado graso se suele dar en personas alcohólicas? Porque al final el cuerpo no está metabolizando los alimentos como debe. Entonces se está centrando en expulsar ese alcohol. Y, hombre, normalmente, ¿al día siguiente tuviste malestar gástrico y algo de diarrea? Bueno, yo no bebí, yo le preguntaría a mí, pero la verdad que la última vez que bebí, que antes sí bebía, malestar gástrico no, pero al día siguiente me acuerdo de echarme un tazón de cereales, lo miré y me acosté. No pude tomar menos. A ti, claro. También se debe a deshidratación. Tu cuerpo se tiene que volver a hidratar y no tener agua. Es de todo menos digestivo. Vale, pero bueno. Es que estamos hablando ya de unas cantidades, pero supongo que en cantidades moderadas siempre lo han recomendado los médicos. Entonces, algo bueno tendrán. Bueno, y menos el anís. No tiene absolutamente nada. Es más, el anís es bastante azucarado, por lo que encima, aparte de aportarnos alcohol, nos está aportando azúcar, del que seguramente nos estemos pasando a lo largo del día. Habría que ver e individualizar en cada caso. Pero tomar alcohol con la excusa de que una copita de vino o una cerveza al día es saludable, no es una buena idea. Podemos tomarlo porque queremos tomarlo y queremos disfrutar de ello. Bueno, que se puede disfrutar sin alcohol, también hay que decirlo. Y se debe disfrutar mejor sin alcohol. Ahora, tomarlo con esa excusa, en ningún caso es favorable. Porque siempre se ha dicho eso por el tema de, en el caso del vino, por el resveratrol. Pero resveratrol, hay mucha mayor cantidad de resveratrol en la fruta y la verdura. O sea que no tiene ningún sentido. Y el alcohol es tóxico en grandes cantidades y en bajas cantidades. Una molécula que tenemos que eliminar que es tóxica. Por lo tanto, esa excusa no me vale. Que lo tomas como tema gastronómico. Pues bueno, puede tener cabida dentro de un patrón de alimentación saludable, donde tus hábitos de vida son saludables. Es decir, tienes una vida activa, entrenas con regularidad. Y, digamos, tus comidas son saludables. Podrías incluir esa copa de vino si quieres. Pero en ningún caso es saludable. La incluyes porque es algo que te está aportando otros aspectos. Pero nunca porque es saludable. Pero eso del resveratrol, ¿qué es entonces? ¿Eso es por lo que nos has dicho siempre que el vino es bueno? Es uno de esos beneficios otorgados al alcohol. Aparte de, bueno, en la cerveza también nos dicen que tienen muchas vitaminas y minerales. Como vitamina del grupo B. Sin embargo, tú la comparas con un pan integral, en este caso. Y tiene más vitamina B siempre el cereal integral que la cebada fermentada. Vale. Y, bueno, aparte de todo esto, entonces, ¿cómo me explicas tú a mí que la reina de Inglaterra se tome todos los días una copa de vino y esté durando tanto? Bueno, que al final que tú estés comiendo algo y duren más no tiene por qué pasarse a todo el mundo. Es decir, hay gente que con esa... no hay solo un factor, digamos, que vaya a causar una enfermedad. Cualquier... o una muerte, todavía menos. La muerte al final se debe a muchos factores. Nosotros... esto es como la primitiva. Para un cáncer de pulmón, un fumador puede morirse de otra cosa, porque le atropelle un coche, por ejemplo, y no morir por cáncer de pulmón, aunque esté comprando muchos boletos para tener ese cáncer de pulmón. Esto es, al final, el sorteo. Pero está claro que si tú tienes un estilo de vida que favorece a esas enfermedades, es muchísimo más probable que ocurran, al fin y al cabo. Es decir, que en realidad puede que a lo mejor se tome la copita de vino todos los días, pero a lo mejor también hace bastante deporte y el resto de su dieta sí es adecuado, ¿no? Seguramente tenga, digamos, unos hábitos de vida saludables, se haya cuidado desde pequeña, pero a lo mejor sin cuidarse puede llegar a... la excepción confirma la regla, al final. Pero si tú tienes algo que estás haciendo mal, intenta que todo lo demás esté bien. Al final es eso, es... si tú compras mucho... para la lotería de Navidad que hay ahora, si compras mucho el número, vas a tener más probabilidades de que te toque, pero a lo mejor le toca al que solo ha comprado un cupón. Vale. Pues hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya servido, que os haya sido de utilidad. Y si es así, no dudéis en dejarme una manita arriba. Si no os ha gustado, también podéis dejarme la manita abajo, no pasa nada, no voy a morirme por ello. Podéis decirme lo que queráis, ya sea positivo o negativo, en los comentarios. Dejarme cualquier pregunta, cualquier sugerencia para otros vídeos o para otra persona que queráis que entreviste. Y sobre todo, que si no estáis suscritos al canal, os suscribáis con el botón rojo que hay ahí abajo, que pone suscribirse, que es totalmente gratuito y estamos subiendo información prácticamente a diario. Y me hace mucha ilusión que os suscribáis. Así que nada, simplemente deciros eso y que un saludo y a seguir creciendo. ¡Muuh!